bueno acá estamos online y en este caso prefiero contestar en vivo sobre esto porque este es un problema que se presenta todos los días en mi trabajo personas que sienten que son víctimas de brujería y no es cierto y personas que de verdad son víctimas de brujería de malas energías de entidades pero no entienden cuál es el proceso de sanación que se requiere para sanar para cambiar la vibración transformar la vida y despegarse de todas esas energías entonces intento en esta salida en vivo breve explicar un poquito todo esto porque hoy fue el caso de tres personas ahora ninguna de las tres personas r en realidad víctima de brujería tanto si tú eres víctima de brujería real o te han hecho el cuento que tú eres víctima de brujería y no lo eres la persona dicen las mismas cosas siempre rodrigo todo está desacomodado en mi vida tengo desde síntomas en el cuerpo físico que podría ser rayones en la piel cuando me despierto por la mañana dolor de cabeza agotamiento del cuerpo y otros síntomas que voy al médico como hoy me decía un muchacho voy al médico el médico me hizo los chequeos y resulta que no hay nada por lo tanto no hay ninguna enfermedad no se puede explicar el motivo de por qué tengo estos síntomas entonces es brujería y ahí no hay brujería síntomas energéticos entonces de pronto tú sientes que no tienes energía intuye que que algo energéticamente está mal en el ambiente en el lugar en ti no sé supongamos que vas a una persona honesta que te haga una lectura de de reiki o una lectura de tu campo energético y el y la lectura da mal entonces vos decís la lectura da mal rodrigo entonces porque mucho pensamiento oscuro muchas pesadillas un montón de síntomas que enseguida y por supuesto esto va sumado a la pérdida del amor de la pareja del cierre del canal de la prosperidad etcétera etcétera entonces seas seas víctima de brujería real porque alguien de verdad te hizo una brujería o no te hicieron creer que esos víctimas los brujos la mayoría de los brujos le suele decir las mismas cosas a la gente la cuestión es que tú no entiendes qué pasa y tienes todos estos síntomas y yo les repito por experiencia todos estos síntomas se pueden dar cuando uno está desbalanceado emocionalmente por ejemplo después de una ruptura amorosa se produce una ruptura amorosa la energía de la persona cae sube se desequilibra completamente la mente las emociones todos los canales se cierran todo funciona mal porque la persona está frente a la desesperación de perder el amor de su vida y si vos perdés el amor de tu vida hoy hoy y te desequilibras a los cinco minutos vas a empezar a tener síntomas que son muy parecidos a todos estos que describí yo el problema viene que vos no te diste cuenta que a una persona que te ama la vas perdiendo de a poco no en un día la gente suele decirme hoy también me pasó esto no es brujería porque tengo todos los síntomas que yo expliqué antes y también mi pareja se fue de la noche a la mañana cambió el problema es que tú no supiste ver ni leer energéticamente los últimos tres cuatro meses como siempre explico yo entonces ahora de pronto en un día te estás dando cuenta de lo que energéticamente viene pasando en estos tres cuatro seis meses entonces ahora estás despertando y la verdad a veces es muy brusca despertar y ver las cosas te puede hacer caer en una desesperación en un desequilibrio total pero ya el desequilibrio estaba aconteciendo en la pareja de hecho tu pareja te deja porque vos no pudiste cambiar no pudiste transformarte no pudiste hacer otra cosa hasta que la persona deja de pelear y empieza a pensar en dejarte hoy empieza a pensar en dejarte y en supongamos en septiembre te dice se terminó de la noche a la mañana y vos decís porque esto le va a pasar hoy hoy le está pasando a mucha gente la pareja está pensando a esta persona la voy a dejar porque no cambia y si la dejo y empieza a fantasear y si me voy con otro y si estoy un tiempo sola o solo entonces esa fantasía que se piensa a lo largo de meses que tú no que la otra persona no la capta termina con que en agosto en septiembre de octubre ahora en lo que viene la persona le va a decir a la pareja rodrigo perdón te dejo se terminó entonces esa persona en unos meses van a decir se fue de la noche a la mañana no ya hoy se está yendo esa persona porque ya hoy esto está fantaseando con dejarte y cuando les pasa eso caen en la desesperación todo se desequilibra pero porque todo se venía desequilibrando y tú no te dabas cuenta que es distinto si no no vas a dejar que se te escape el amor de tu vida y estas cosas nos pasan a todos los seres humanos no es que yo estoy sentado acá y esto no me ha pasado no si me ha pasado entonces entiendo de lo que estoy hablando si pero si hay brujería real rodrigo y no es que la persona está mal interpretando todo esto y saben cuál es el problema que la gran mayoría de los brujos solamente entiende que cuando suceden estos síntomas es producto de la brujería entonces sistemáticamente a 20 personas por día que van a hacer una pregunta gratis a todos le dicen lo mismo y les dicen según lo que ellos van entendiendo que le dan más miedo por ejemplo hay brujos que atienden 20 personas yo no es que esté juzgando a nadie cada uno con su propio karma con su historia con su vida hace lo que quiere y en definitiva nadie se va a escapar del mal que uno puede estar haciendo por dinero o por ignorancia por lo que sea nadie se va a escapar de eso entonces saben que a la gente con todos los vídeos de magia negra que hay ahora es muy fácil de sugestionar y hacerle creer que está enterrada en un panteón de cementerio es más todos los días alguien aparece a decir que que está enterrado en un panteón de cementerio otra de las cosas que más miedo mete es que alguien hizo un muñeco vudú alguien tiene un muñeco vudú tuyo y le clava alfileres y lo tienen y encima lo tiene enterrado en el cementerio alguien te tiene un muñeco vudú tuyo y de tu pareja escuchen esto los dos atados de espalda y enterrados de cabeza en el cementerio te han hecho santería cubana te han hecho palería para pegarte determinados muertos con los que se ha pactado 90 por ciento son todos cuentos pero si fuera verdad no y de verdad te están atacando con esa energía yo te explico algo esa energía va a entrar porque vos energéticamente están mal nada más si no yo ya estaría muerto hace 20 años entonces que alguien te haga el peor trabajo de magia negra no significa que te va a matar que te va a destruir o que te va a cerrar todos los caminos eso depende también de cómo esté uno si uno empieza a sugestionarse toda tu vida se descontrola y bueno te das cuenta que estás perdiendo el amor de tu vida no estás entendiendo las señales has tomado decisiones equivocadas estás estás vibrando bajo por supuesto que vos mismo y más si acabas de atravesar una gran pena no te dejó tu pareja vos mismo estás abriendo como tu campo energético está bajo las puertas a la brujería entonces supongamos que te entra el vudú y vos decís rodrigo me han hecho vudú y encima con tu mente le empezás a empoderar el vudú le empezás a dar tu poder no me hicieron vudú me van a destruir me van a arruinar se va a morir mi hijo porque las cosas que a veces cree la gente cuando te hacen brujería son terribles o las que le dicen mucho brujo van a morir tus hijos te va a dar cáncer vas a morir en la soledad absoluta tu esposo se va a ir con tu mejor amiga cosas terribles cosas terribles entonces la gente cuando empieza a creer que es así porque si tú lo empiezas a creer aunque te sea real el vudú o no que te han hecho tú ya empiezas a generar síntomas desde tu inconsciente y si de verdad te hacen un vudú y en vez de empoderarte y decir yo estoy al lado de dios soy luz y empezar a trabajar en elevar la vibración tú empiezas a trabajar en elevar el miedo en ti te va a comer vivo el vudú te va a comer vivo porque tú lo estás empoderando porque tú estás diciendo van a morir todos mis hijos porque me hicieron vudú pero si yo estoy vivo y hago este canal y hago mi trabajo hace más de 25 años o sea si uno logra estar bien un punto de equilibrio en todo sentido no te van a afectar esas energías entonces sea magia real o no lo que tú tienes hay que entender que eso ha entrado o se o te han contado el cuento y tú te lo has creído porque uno está débil energéticamente está atravesando una crisis que uno no comprende que uno no entiende emocionalmente no estás en el mejor momento ni tenés la mayor lucidez entonces estás vulnerable entonces cualquier persona a la cual vos por desesperación necesitas que te den solución te dicen que sos víctima de brujería y enseguida vos vas a creerlo y si hay brujería el brujo no se va a tomar por ignorancia el tiempo en explicar todas estas cosas que uno cuando le bajan las energías cuando uno está confuso cuando uno atraviesa una gran pérdida una gran tristeza uno sin querer no porque nadie va a ser tonto de hacerlo a propósito no uno sin querer le abre la puerta a todas esas energías uno cuando cree algo no el vudú me va a destruir tú le estás dando tu poder al vudú entonces hay que hay que hacer entender algo que la limpieza de todo esto no es una limpieza de decir voy a hacer una limpieza y ya está el problema porque porque justamente el problema no es la magia el problema es que el estado de uno está abajo vibratoriamente entonces como está abajo te entran esas energías vos sacas esas energías pero tiene que haber un trabajo sobre vos sobre tu mente sobre tus emociones sobre lo que aconteció en tu vida intentar entenderlo intentar evolucionar levantar la vibración sino la gente le pasa lo siguiente hace limpieza se siente bien se siente bien un poco porque mejora el campo energético se desbloquean los chakras supongamos y por su gestión porque la gente es muy sugestionable muy sugestionable para sentirse víctima de brujería y es sugestionable para que tú simplemente le digas está limpio y ya la persona se siente limpia de brujería se sugestiona fácil la gente entonces tú te sugestionan te hacen una limpieza los tres días vuelves a tu estado depresivo te baja la energía vuelves al pensamiento oscuro vuelves a los síntomas en el cuerpo físico y entonces rodrigo tendré que hacer otra limpieza porque me reforzaron la brujería no hay que entender que está muy bien la limpieza que vos hiciste pero tiene que haber un proceso donde se eleva tu vibración donde tú te elevas donde tú comprendes tu momento todo lo que te pasó sanas tus heridas perdonas sueltas y haces un montón de cosas con la persona que ayuda a sanar que tienen que ver con elevar la mente con el crecimiento interior en algunos casos con el perdón y con elevar la vibración entonces la magia no es que sólo se practica digamos yo con una foto suya haciendo un ritual sino que también desde adentro de usted porque usted es energía entonces si usted intenta ayudar a la gente acompañándola no y trabajando las emociones y la mente y la energía también desde adentro de la persona todo va a ser más efectivo pero entenderlo también como un proceso de tiempo entonces la gente cree que va a salir de un entierro real supongamos de vudú en cinco minutos en un ritual y al otro día lo que le va a pasar a la persona es que donde tenga una pesadilla donde intuya que algo está mal enseguida van a brotar los miedos del inconsciente se va a desequilibrar y va a decir otra vez el vudú si saca el vudú va a seguir el estado de desarmonía interior entonces yo lo que pido que que me entiendan un poco yo porque yo no puedo dar esta explicación miren llevo 12 minutos 32 tres personas me tocaron o si yo le doy esta explicación a las tres personas se me van 40 minutos y no estoy seguro de que me puedan entender entonces les digo miren mi canal entonces lo que se necesita es hacer un proceso de sanación de limpieza de cambio de energía de vibrar en otro nivel para atraer otros eventos a la vida de uno no solamente trabajar los rituales entonces personas que están a veces con mucho problema de autoestima con no sólo con problemas energéticos sino con síntomas en el cuerpo físico sino con problemas de autoestima de aceptación de entender con inteligencia emocional lo que está pasando que está pasando esta persona no me quiere más punto porque porque cometimos muchos errores yo cometí muchos errores se terminó se fue que hago con mi vida me tengo que sanar tengo que perdonar tengo que otra vez levantar la autoestima empezar a vivir reconectar con la vida entonces todo ese proceso no se va a poder hacer en una limpieza por lo tanto si la persona hace sólo un ritual de limpieza a los dos días le va a volver la depresión o van a volver a instalarse sus estados de desequilibrio emocional porque eso es lo que hay que trabajar también no sólo hacer la limpieza después mucha gente dice mire hice una limpieza con tal persona con tal brujo no ok ya qué se dedica el brujo este no este brujo hace pacto con tal entidad se amarres que limpieza te va a ser una persona así si una persona que trabaja ese nivel energético no va a entender nada de lo que estoy diciendo entonces es una persona que se va a comportar en no estoy diciendo que sea mala ni que sea una estafadora la persona no me entienda mal yo no estoy diciendo eso estoy diciendo que la persona no va a poder comprender la mente las emociones la ley de atracción de una manera un poquito más profunda la persona va a decir hay que hacer una limpieza y ya está y después tú vas a comprobar que no te va a dar el resultado que vos buscas y de hecho una limpieza de verdad es algo muy movilizante porque es una transformación de uno mismo entonces habría que llevarla adelante por un mes dos meses tres meses pero no cinco minutos o no de un día para otro porque tiene que haber un cambio y para eso hay que entender esto que explico yo y hay que tener el compromiso entonces de qué sirve que yo diga mire me tiene que pagar a mí y usted diga bueno le pago le pago el doble entonces haga el ritual y ya está el otro día rodrigo eso no sirve para nada porque no hay un compromiso de verdad en trabajar en el interior de uno mismo entonces estamos como con este tipo de talismán o con medallones de protección andamos por la vida necesitando la protección que en realidad no nos podemos dar nosotros mismos porque justamente la protección real es elevar la vibración de uno no se te va a pegar nada de eso ahora cuando una persona está mal que lo que intento yo también explicar un poquito todos los días no sólo te va a afectar la magia sino que vos entras a una red social y vas a ver un comentario el comentario va a decir algo que no te hace bien no va a decir usted rodrigo es feo es pelado y está viejo y es tonto entonces yo que estoy mal con problemas de autoestima y otra y otros problemas de tipo emocional en por ahí mi vida no tiene sentido mi pareja mejor entro en una crisis simplemente porque alguien puso dos tonterías en una red social sobre mí y me afecta todo el día y me arruina todo el día y me lleva la energía más abajo entonces eso pasa cuando uno está mal cuando uno está bien y supongamos que está feliz tenemos estado de plenitud que todos hemos experimentado alguna vez entramos a una red social y vemos que alguien dice eso de nosotros y nos reímos pero no reímos no burlándonos de la persona no reímos o sea soltamos no nos enganchamos con tontería y le deseamos lo mejor y hasta le decimos algo lindo y le ponemos un me gusta y dejamos ir a la persona porque estamos en un estado de felicidad cuanto más plenitud tiene la persona menos se engancha con esas cosas más enojo más inseguridad más miedo más más problemas de autoestima uno más se engancha y quiere combatir quiere pelear porque el ego te lleva porque cómo es posible que te haya dicho cómo me dice eso a mí que soy don rodrigo que esto que el otro no tengo que salir a contestarle son todas tonterías cuando uno está bien no tiene tiempo para para dedicarle ni energía para la tontería de otra persona que vaya a saber por qué se levantó ese día mal y te puso algo que no te gustó pero resulta que tú estás con problemas de autoestima entonces un comentario tonto en una red social va a afectar su energía también va a afectar su chacra porque usted que ya viene con problemas de autoestima se va a ver más afectado porque alguien le hizo un escarnio público porque alguien dijo que usted está viejo que el pelo está feo o que o que es baja o que es güera o tonterías tonterías que a veces la gente dice en redes sociales que no es nada importante entonces cuánto más te va a afectar la magia si tú estás mal y si te hacen de verdad un trabajo pero todo eso afecta desde una palabra que se escribe a una red social hasta la magia simplemente porque uno está mal si uno está bien no te va a afectar por eso hay personas que no creen en la magia ni en ni por ahí verían un canal como el mío no pero de pronto son practicantes de yoga tienen un cuidado del cuerpo físico de la energía tienen una salud mental una inteligencia emocional entonces a esa persona cuando les quieren hacer brujería no les pega por ningún lado y no porque tengan un talismán al cuello sino porque ya están cuidando desde otro saber su energía su mente y no están vibrando alto y no le va a pegar eso no le va a pegar y por supuesto que yo vi personas de otras de otras disciplinas distintas que no les pega la brujería y a otras que sí he visto profesoras de yoga que les pega la brujería y no pueden dormir y tienen pesadillas y sueñan con el cementerio y cosas espantosas yo lo he visto y he atendido también y otras que no entonces hay que entender que uno es el talismán de uno mismo uno está bien todo eso uno lo va a repeler porque yo soy energía tú eres energía ahora hay que ver cómo usamos nuestra energía personal entonces se debe trabajar un proceso de tiempo un proceso de tiempo para saber cómo uno tiene brujería para mí eso hay que consultarlo porque la persona cuando atraviesa una crisis primero no puede ver las cosas con claridad entonces tiene que confiar en alguno de los que hacemos esto y va a llegar usted a esto por resonancia usted ve mis vídeos resuena y dice yo creo que usted la persona adecuada me consulta a mí si usted al brujo que dice todo lo contrario lo que digo yo dice ese don juan don pedro doña maría doña gregoria es ese esa es la persona con la que tengo que trabajar porque yo resueno como esa persona siga lo que le dice la persona hágale caso y dele para adelante y que vaya muy bien pero no cuando uno está en una crisis y querer entender cómo determinar si uno tiene brujería o no es como decir veo un par de vídeos sobre el cáncer y si yo estoy enfermo voy a determinar yo mismo si tengo cáncer o no no tenés que ir al especialista a la persona que está haciendo esto hace años no ver vídeos de síntomas porque después tenemos por eso yo no hago más vídeos de síntomas porque después la gente se obsesiona y me dice vi su vídeo usted dice que si uno tiene una pesadilla si uno tiene una un agotamiento pensamiento negativo esto lo otro es brujería usted mismo lo está diciendo y no si vos tenés una depresión querido te va a pasar eso y mucho más y me entendés y no y eso no significa que tengas brujería significa que tenés una depresión y sea y si en ese estado de depresión vos te acercas a trabajar determinados rituales o mueves determinada energía oscura y se te va a pegar todo eso y va hasta el doble de jodido pero ahí tú dirías no todo esto me pasa por brujería no todo esto te pasa pues está deprimido y después se te pegó toda la podredumbre y estas cosas nos pueden pasar a los seres humanos a ver bueno le agradezco bueno eso es lo que yo intento resistirme a hablar porque confunde mucho a la gente porque la gente se autodiagnostica en todo eso y eso no es muy bueno marcela no es porque yo tenga mala voluntad igual hay vídeo mío donde lo explico no pero si yo digo 5 o 6 síntomas cuando a una persona le hacen magia negra a pesar qué síntomas tienen yo te digo 5 o 6 síntomas puede haber 100 síntomas la persona que tiene esos síntomas porque se hace el coco porque está desequilibrada que es lo que empecé explicando va a decir yo tengo aparte de todos los problemas que tengo tengo magia negra también y en la mayoría de los casos no va a ser cierto el diagnóstico bueno simplemente era yo he soñado con un cementerio y eso qué quiere decir cati qué quiere decir para ti que soñaste en un cementerio porque soñar con el cementerio puede significar que uno o soñarse caminando en el cementerio puede significar por ejemplo algo como que hay un gran bloqueo en tu vida no estás pudiendo avanzar las decisiones que tú tomaste han sido catastrófica para toda la vida porque la gente dice no pero es que es que los muertos es que el vudú todo eso ha afectado negativamente y nosotros nos afectamos más por las tonterías o por las decisiones que hacemos que son completamente inadecuadas tomadas a veces desde posiciones infantiles entonces creemos que hay que hacer que esto nos va a hacer felices entonces abordamos una vida y decisiones en esa vida que después no tiene nada que ver con la felicidad pero sin embargo estamos aterrorizados por los espíritus pero no estamos aterrorizados por las decisiones tontas que tomamos incluido yo eh porque yo no estoy afuera todos los seres humanos generalmente andamos un tiempo por la vida tomando decisiones muy tontas que son parte de nuestro aprendizaje pero parece que eso no fuera algo preocupante para la gente que dice que es víctima de brujería es más preocupante la cuestión de los muertos o de los espíritus o soñé en el cementerio entonces hay un trabajo en el cementerio un entierro en panteón con vudú los dos muñecos atados de espalda y enterrados de cabeza y vos estuviste viendo películas de eso estuviste viendo vídeos y estuve viendo 20 vídeos explicando el tema y claro y si ves vídeos que explican eso es lógico que vas a creer que es eso lo que está pasando cuando alguien le hacen trabajo de imagen en él se puede ver en el tarot sí pero tiene que ser una sí una como digamos la radiestesia con el péndulo sí 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 eso eso va a andar muy bien pero el problema es la persona vos tenés que entender que la persona tiene que tener conocimiento y no tiene que ser esa persona para mí eh educadas a diagnosticar porque no es que todos los que le dicen a todos lo mismo son mala gente y son gente o son brujos estafadores hay mucha ignorancia en esto entonces hay personas que han sido educados se han formado para decirle a todos lo mismo porque no tienen otro libreto porque todas estas cosas que yo explico no las entienden porque no se han preocupado de aprender o como que no han seguido estudiando entonces un día hace 20 años le han explicado que si hay tales síntomas es magia negra entonces repiten como loro sin entender otras cuestiones asociadas a la mente las emociones y otras cuestiones más que que parece como que los desconocieran completamente como si nosotros estuviéramos viviendo hace más o menos 5000 años en el pasado estamos en pleno siglo 21 y hay mucho aprendizaje disponible y hay muchas muchos caminos de autoconocimiento el autoconocimiento no va a venir porque venga baje un ángel del cielo y te lo ponga en la mente va a despertar de dentro de uno a ver a ver la pregunta porque no iba a ser una salida un poco larga esta hora sí un poco más tarde pero simplemente quería contestar esto la persona que molesta energéticamente a jóvenes perturbando sus psiques y se protege para que no le llegue nada cuando dejará de de molestar bueno hay que ver cuál es la situación no y yo te digo que la psiquis se perturba de las personas porque la psiquis por ahí no está todo lo fuerte que debería estar entonces a veces se le atribuye un poder al otro sobre uno mismo simplemente porque te miró entonces me hizo un mal de ojo me hizo mal de ojo entonces todo empezó a andar mal quizá hoy le estás dando un poder a la otra persona que no tiene si por ahí la otra persona en el momento te estaba diciendo ojalá que te vaya todo mal que fracases y que llores y que sufra si te estaba emitiendo una energía pero a veces nosotros con el coco con el coco con la cabeza le damos un poder que no tiene y decimos me hizo un mal de ojo ya está me maldijo si la persona no tiene la capacidad de levantar la vibración y seguir un poco los pasos que yo explico bueno hay que en todo caso protegerla e ir hay que ir digamos a los rituales clásicos a la magia clásica o al rey que a cualquier trabajo energético para ayudarla no podemos pensar cuándo nos dejará de molestar a alguien con la mala vibra y yo te digo cuando uno se va a despertar y se va a ser más fuerte porque no se puede contar es como si yo abro todos los días mi canal y espero que todo me quiera me acepten y digan que yo soy bueno no eso va a ver gente que le parezca correcto mi canal otra gente que me diga le tengo al precio otra gente que diga usted es un boludo y punto y le deseo lo peor y todo bien o sea es parte de la vida eso no podemos esperar cuando todos me van a querer me van a aceptar me van a validar y no me van a tirar mala onda no miren eso no pasa en este mundo eso pasará en un mundo más elevado después de esta vida o dentro de 20 vidas pero no en este mundo en este tiempo en pleno siglo 21 eso no pasa acá en este mundo hay gente buena amorosa gente jodida gente con empatía gente que no puede controlar la envidia el ego etcétera etcétera entonces no podemos estar cuando tal persona va a dejar de tirar mala onda no cuándo vos te vas a empoderar esa es la pregunta para mí y con el tema limpieza no es mejor sanar vibrar bien los pies en tierra y como último paso hacer una limpieza darle esa gota que falta sí pero todo eso es un proceso para mí de limpieza me entendés todo eso es un proceso por lo menos yo lo trabajo así todo eso es un proceso ahora la persona que puede decir mire yo no busco la ayuda de alguien quiero salir solo del asunto bueno más o menos lo que está diciendo es es que coincide con mi punto de vista que buscar herramientas para trabajar la propia energía la mente las emociones transformarse hacer un trabajo interior y eso te va a llevar a despegarte muchas gracias rodrigo yo he soñado con el cementerio me hice una limpieza porque tenía un trabajo hecho por la familia de mi marido ya fallecido porque él se quitó la vida por mí se ahorcó mira yo no creo que alguien se mate por vos no una persona se mata no te sientas culpable porque toma una decisión una decisión desde el desequilibrio mental y si en un caso así entiendo lo que me decís no que que conviene protegerse porque a veces se la venganza a la gente cuando queda con esa con esa obsesión sobre la venganza puede ser terrible y van a buscar todos los medios de lograr algún tipo de castigo pero yo te sigo diciendo lo mismo está bien que vos busque protección limpieza pero tenés que trabajar tu energía porque puede ser que esta gente te odie toda la vida y te desee lo peor y haga cuanto pueda por hacerte ver mal y te ataque de todas las maneras posibles porque te están culpando la muerte de una persona me entiendes entonces no tiene que fortalecer te voz no yo no creo que sea por tu culpa bueno y vos me si por mi culpa yo cargo con todo eso no mira uno no es responsable de la decisión de quitarse la vida de una persona no no para nada para nada la persona enfermo lo que pasa que vos podés decir mire rodrigo yo estuve mal bueno entonces vos tenés que trabajar una sanación con la persona que ya no está en este plano tenés que hacer un proceso de sanación no supongamos que que vos decís y mire yo me porté mal hice esto hice lo otro pero pero separar lo que estuvo mal de tu parte con otras cosas que no estuvieron mal pero a la otra persona le ir le hirieron porque vos podés decir mire no lo amaba más lo dejé eso no te hace una mala persona ni culpable ni vos tenés que pagar porque porque vos podés desenamorarte de alguien por eso hay que separar donde vos pudiste haber hecho algo para lastimar a la persona y donde vos tomaste una decisión por crecimiento interior que le dolió a la persona son cosas distintas vos no sos culpable pero eso vos lo tenés que trabajar con una sanación porque este tipo de rollo como vos lo contaste va lo vas a tener encima no sé si toda la vida pero años de hecho ya son cuatro años bueno yo soñé con fuego el fuego purificación también no yo soñé con fuego y que me perseguían en un cementerio ok y qué significa que a ti te lo vuelvo a preguntar por segunda vez qué significa para vos eso en caso yo le sugiero no verla la vida en en la con la creencia de la culpa no se cometieron errores entonces yo creo que soy culpable y por lo tanto inconscientemente fabricamos el castigo o atraemos del universo por la ley de atracción atraemos el castigo porque estamos vibrando en la posición de persona que ha hecho daño y necesita ser castigada esa creencia nos trae muchos problemas mejor decir mire yo me equivoqué soy consciente de mis errores soy responsable y voy a intentar repararlo punto y no los cometo más y le doy para adelante yo creo que esto le va a servir más que estar viendo la vida en torno a la idea de soy culpable y necesito pagar y todos los problemas que eso trae depresión problemas energéticos y de todo tipo y atraer cosas que no son buenas en caso de ser posible que a una persona que le hicieron brujería para separarse es posible que regrese con su ex sí pero nadie se va solo por brujería la persona se va porque quiere en su nivel de conciencia quizá un poco confundida pero la persona se va porque quiere nadie te saca a alguien como un zombi por eso es una mala interpretación siempre esa de las cosas pero todos los días me doy cuenta que que esto es una constante esto de decirle a la gente que nadie lleva el marido o la mujer con brujería aunque lo hubiera es una energía más que genera una influencia pero también hay otras energías si búsqueme por privado pero lo yo le sugeriría ver un poquito mi canal para poder entender porque son puntos de vista distintos a los de la mayoría de los brujos y no son fáciles de captar es más fácil de captar que vos sos víctima de brujería que hay que hacer una limpieza se paga se hace hoy ya mañana tu vida cambió y eso precisamente es lo que no pasa cómo averiguar si mi casa está embrujada eso hay que consultarlo con alguien o si no llevas un radioestesista con la foto alguien que haga radioestesis te lo va a decir enseguida lo que pasa es que la idea es entender qué hacer los baños de sal nos ayudan a limpiar el aura y por lo tanto sí estoy de acuerdo con eso y más si vos haces una una meditación si vos lo tomás como un ritual el baño de sal no simplemente un baño donde vos te tirás agua con sal y nada más no sin sin y con la mente pensando en los pajaritos que van volando por el cielo no si vos lo haces como un ritual si vos haces una meditación entras en un estado de de gracia de amor y prendes unas velas y pones incienso entonces ahí va a tener otro poder sobre vos bueno te agradezco marcela y no no te persigas con claro yo entiendo ahora porque vos me decís lo que me decís yo yo te entiendo no porque cuando alguien te culpa la muerte de un ser querido no te va a dejar en paz toda la vida entonces hay que estar uno mismo fuerte no porque la otra persona va a querer que vos te desestabilice que vos te veas mal que todos te odien que pague que baje tu energía van a acudir a todo van a cuid porque porque la otra gente enferma la otra gente también es son personas que no han podido superar no han podido sanar entonces creen que el camino es la venganza y después uno con el tiempo con el tiempo logra equilibrarse como estar en paz entender entender la persona cuando se suicida está en un estado de desequilibrio total y ninguna persona puede salvo que alguien induzca el suicidio a otra persona no pero nadie puede decir que es responsable que es culpable el suicidio de una persona bueno simplemente era contestar esta pregunta la verdad que iba a ser 10 minutos fueron 34 minutos un poco más tarde vuelvo a salir en vivo como en una hora aproximadamente simplemente ah qué y 1